como veis ya tengo el marco totalmente terminado ya lo que me falta es meter aquí la nueva ventana para que quede posicionada en el mismo hueco voy a utilizar la misma hoja de ventana que tengo por aquí pero cuidado porque las dimensiones de esta ventana estaban dentro de la tipología eso quiere decir que todos los tipos van a ser con la misma dimensión si fuese de ejemplar no habría problema si los parámetros fuesen de ejemplar no habría problema porque tendría ejemplares diferentes y la misma tipo de la misma familia de ventana me sirve para diferentes posiciones pero al venir todos los parámetros dimensionados por tipo por tipología todos los tipos que se llamen de ventana tiberg hoja ventana 90 grados tienen las mismas dimensiones con lo cual debe de crear otra tipología o dentro del mismo dentro de la misma familia o crear una familia diferente en este caso podría crear otra otra tipología dentro de la misma familia para que veáis cómo se hace para eso nos vamos a la ventana la hoja que hemos hecho dentro de la hoja que hemos hecho si la pinchamos veis que aparece editar familia editamos familia y si entramos aquí arriba a la parte de tipo de familia vemos que dentro del nombre de tipo aparece en gris y tiene una única tipología de familia es decir tiene un único tipo de familia eso lo podemos comprobar también dentro del proyecto como ahora veremos enseguida voy a crear dos tipos diferentes voy a crear un tipo que vaya a ser se va a llamar hoja muro que es la hoja de la ventana que está en el muro y otro tipo que se va a llamar hoja punto 90 grados también aquí tengo ya dos tipología hoja 90 grados y hoja muro aceptamos y le damos a cargar en proyecto cargamos la ventana y ya la tenemos metido bueno dice sobre escribir impresión existente porque la teníamos ya metida la he metido hace un momentillo y fijaros que si nos vamos aquí a familia nos vamos aquí ventanas dentro de la tiber hoja ventana de 90 grados esto es que tenemos no dos sino tres tipos porque los dos tipos que hemos creado y el que metimos originalmente si acordáis cuando arrastramos la primera vez arrastramos el tiber hoja ventana 90 grados ahora mismo nuestra ventana tiene solamente estos dos tipos este tercero no existe este tercero se mantiene porque dentro del proyecto aunque en la familia tenga solamente dos tipos no borra los tipos que se han introducido en el proyecto es decir el cargar una familia en un proyecto con un proyecto con otra familia no borra no elimina lo que ya está metido como mucho lo que puede es sumar pero no puede restar si yo quiero eliminar tipología creada dentro de una familia o de un proyecto tengo que hacerlo desde la misma familia en las que están cuando he metido la familia tiber hoja ventana de 90 grados me ha generado los dos tipos nuevos y no me ha borrado el existente anterior vale pues para borrar lo tengo que borrar aquí no en la familia fijaros que en la familia aquí si me voy a los tipos de familia solamente tengo dos no aparece el tercero no aparece el que se llama exactamente igual que el nombre de la familia la familia se llama tiber hoja de 90 grados pero no aparece esa tipología mientras que aquí en lo que sería la ventana si aparecen los tres entonces para borrar este tercero solamente lo puedo borrar aquí ya que la cree el cargar una familia dentro de otra lo que hace es sumar nunca restar entonces suprimo me dio que sí que voy a suprimir y cuidado porque si lo suprimo quito el que ya existía el que ya he trabajado y el que tenía en ese hueco vale voy a dar el control z para recuperar fijaros que yo este es tiber hoja de 90 grados pero si pulso dentro de las propiedades de tipología aquí me salen las otras dos puedo decir bueno pues si tengo este tiber hoja de 90 grados lo he trabajado es igual que este hoja muro que es el que hemos dicho que el hoja muro va a pertenecer va a ser esta ventana de aquí y el hoja de 90 grados va a ser la ventana que va aquí entonces y bueno pues si me lo he trabajado debe ser el mismo que hoja muro pincho en hoja muro y fijaros que vuelve a desfasar todos aquellos parámetros que ya me he currado ya puede imaginar que lo que está pasando si yo pincho esta hoja y edito el tipo fijaros como los parámetros no tienen vinculación con nada mientras que voy a volverle a decir que vuelva a colocar la primera la inicial la que empezó a trabajar tiber hoja no ventana 90 grados y fijaros como si edito el tipo pues aquí si están vinculados con lo cual las diferentes tipologías que cree de una familia en este caso la familia hoja cada una de ellas los parámetros son independientes se pueden vincular y dimensionar como queramos en principio voy a dejar esta hoja tiber hoja 90 grados y lo que voy a hacer es cambiar el nombre y voy a decir que esta va a ser la hoja punto muro punto 2 acepto ya tengo la hoja muro 2 incluso esta hoja muro que me hace estar aquí que me puede liar con la voy a suprimir y me quedo solamente con la hoja muro 2 y la hoja grado 90 grados incluso la hoja muro 2 que tengo aquí la tipología puedo hacerlo por aquí pincho aquí puedo evitar el tipo puedo ahora cambiar el nombre y ya quitarle ese 2 que no me sirve de nada aceptar aceptar y listo y ahora tengo definida bien me puedes preguntar bueno y qué pasa si yo ahora en esta familia que dentro de la tipología fijaros que tengo hoja de 90 grados y hoja muro se llama igual pero los parámetros son diferentes pues fijaros que si yo ahora cojo esta le digo que cargue en el proyecto no pasa absolutamente nada acepta que tiene los mismos parámetros acepta que existe ya metida pero la definición de esta familia viene de cómo lo he hecho la definición de los parámetros de la hoja ventana vienen como lo he hecho dentro del proyecto llamarse bien llamarse igual si yo metiera parámetros nuevos aparecerían pero las definiciones de los parámetros se mantienen entonces que queda hoja de 90 grados me la traigo la cargo la coloco aquí me voy al nivel de referencia en planta fijaros que ahora tengo que girarla y voy a girarla de tal manera que con la tecla rápida ro lo rote 90 grados y el cristal lo pongo en la parte interior y tengo que volver a hacer lo mismo coger los parámetros y dimensionarlo de tal manera que quede en este hueco no lo voy a hacer fuera de pantalla para no tener que volver a repetir de todas maneras los archivos lo tenéis en tiber.org dentro de los archivos de apoyo y podéis ver cómo he vinculado uno a otro pero la metodología exactamente la misma pero para no alargar mucho más este este vídeo que está haciendo ya larguillo vale pues empezamos lo hago y ahora os lo enseño una vez definido ya el alto y el ancho pues dentro del nivel de referencia voy a utilizar esa vista para ubicarla en su posición alineo al plano interior esta cara interior de la hoja y la anclo y alineo a esta cara o a este plano de referencia interior esta cara de la hoja y anclo y ahora tengo en sus posiciones correspondientes si lo miran en 3d está correcto salvo la altura y si pulsamos la ventana fijaros que nos ha pasado lo mismo que el de fase de anfitrión sigue teniendo una cota con lo cual es decir que quiero 0 de cota y estupendo funciona voy a ponerlo aquí en línea oculta funciona está en su posición perfecta y correcta bien si ahora todo funciona bien tengo que hacer como siempre antes de darlo todo por definitivo tengo que hacer una serie de pruebas y lo que voy a hacer es pues por ejemplo la altura de la ventana a ponerle de cambiar y ponerle 2 voy a poner la anchura 2 va a poner esta altura y anchura no me hace falta no significa no sirve de nada voy a ponerlo en porque en realidad estos son los que venían del parámetro de la familia inicial fijaros que no me sirven con lo cual podría intentar eliminarlo pero como son los parámetros existentes cuando se creó la familia decía aquellos que vienen inicialmente con la plantilla de familia pues no lo puedo borrar veis que todo esto la equis sale en gris y no se puede borrar para que con la altura y la anchura si yo lo voy a aplicar efectivamente fijaros que la altura de la anchura cambia y me falta las de este lateral que es la de 90 grados pero que eso esa parte viene aquí ventana 90 grados anchura y ésta puedo cambiar a dos metros aplicó fijaros que funciona perfectamente y cambia las dimensiones de la hoja de la hoja que entra en su posición con lo cual lo que es la familia funciona otra cosa es que funciona en el proyecto porque aunque funcione la familia luego tenemos que probarla siempre en el proyecto y comprobar que el funcionamiento tanto en la familia con el proyecto es correcto y una vez que funcionen los dos sitios ya nos quedamos tranquilos pero no quedaros tranquilo con solamente porque funciona aquí tiene funciona también cuando lo carguemos el proyecto pero lo vamos a hacer después de meter el hueco qué es lo que cuál es el último elemento que tengo que definir dentro de esa de esa familia dentro de ese hueco sabemos que el procedimiento de la creación de las familias de ventanas y puertas siempre el mismo es decir primero abrimos lo que es la plantilla después generamos nuestro plano de referencia acotamos nuestro plano de referencia le metemos a esas cotas un parámetro creamos la geometría y luego comprobamos que los materiales y las categorías subcategorías de esas familias vienen definidos que el material viene por parámetro o que el material viene por categoría o subcategorías fijaros que yo en él cuando hice lo que es la hoja del segundo tipo que lo vamos a ver aquí mejor cuando hice los diferentes tipologías aquí en parámetros de parámetros de tipo claro que tanto la hoja de 90 grados como la hoja de muro tiene un parámetro material veis y viene por categoría los dos es decir tiene definido su parámetro fijaros que la hoja de 90 grados que fue la última que hice en cuanto yo selecciono lo que es la geometría lo que es la parte maciza viene definida como marca montante y el material de por categoría viene vinculado con el parámetro material esto al hacer tipos diferentes de un de un tipo ya creado es decir al haber hecho lo que es una familia y después de esa familia mediante el botoncillo de tipo de familia crear tipología nueva todo lo que hice en cuanto a los tipos de parámetros donde están ubicados qué tipo de parámetros si lo dicen material no qué características tuvo la gente qué características o sus categorías va a tener cada uno de los elementos de geometría que he creado todo eso menos me lo mantiene todo eso me lo respeta y las nuevas tipologías lo que hacen es que repiten todos los parámetros los hace independientes y luego los puedo asociar independientemente crearle dimensiones de forma independiente igual que los materiales en principio todo eso está hecho cuando lo he cargado en la familia de la ventana a verlo en 3d aquí la familia de ventana pues salvo el marco veis que el marco lo he hecho la construcción después que no veis que no tiene ninguna subcategoría no tiene ningún material el marco que hice anteriormente vamos a ver si lo puedo seleccionar por aquí mejor vale aquí claro que tampoco tiene sus cartes material y tampoco tiene sus categorías lo único que me falta por definir dentro de esta familia dentro del proceso que he dicho que siempre en tiempo es aquí el material voy a elegir por su categoría y le voy a decir que pertenecen los dos a marco montante de esta manera que veáis como por marco montante dentro del proyecto voy a elegir un material para el marco y voy a elegir otro material a través del parámetro material que le he definido a esta pieza de aquí en principio ahora mismo ya os digo todo está por sus categorías y para concretar un poco los marcos de la ventana no los de la hoja los de la ventana están definidos como subcategoría y los marcos de las hojas están definidos por su categoría y están definidos también por el parámetro material que a la vez el parámetro material he dicho que sea por subcategoría es decir por perdón por categoría es decir por cómo viene por el estilo de objeto bien que sea por el estilo de objeto bien